Está comenzando. Todos los asistentes están en modo de solo escucha. CC por Antarctica Films Argentina CC por Antarctica Films Argentina Bueno, buenos días para todos. Lamentamos mucho la demora en el inicio del webinar y pues obviamente agradecemos la espera. Me presento, mi nombre es Paola Ruge, yo soy la coordinadora técnica de acoplásticos. Primero que todo quiero extender un agradecimiento a la Asociación Colombiana de Ingeniería Química y al Consejo Colombiano de Ingeniería Química por apoyarnos con estos seminarios virtuales y por supuesto por darnos el aval para el uso de esta plataforma. Hoy ya dándole continuidad al ciclo de conferencias virtuales sobre PVC que tenemos durante el año, el webinar que se tiene preparado se centrará en la construcción sostenible con PVC como uno de sus principales materiales. Los panelistas que nos acompañan son Luis Felipe Ospina y Javier Pérez. Luis Felipe es arquitecto de la Universidad de la Salle, tiene 20 años de experiencia profesional y comercial en varios sistemas constructivos. Actualmente se desempeña como director regional para el Cario y Centroamérica de la compañía Sembla y Javier es ingeniero ambiental especialista en gerencia con máster en gestión de residuos y máster en gerencia del desarrollo sostenible. Él es actualmente el líder de sustentabilidad de Bestolid, que es una compañía que hace parte del grupo empresarial Orbia. A los dos les agradecemos mucho por su acompañamiento y obviamente su disposición tanto en preparar como en realizar la conferencia. Bueno, finalmente y no menos importante, les vuelvo a agradecer a todos los asistentes por su interés en el tema y les comento que aproximadamente 10 minutos antes de finalizar la presentación se habilitará el chat de la plataforma y allí podrán escribir las preguntas que se generen en el transcurso de la charla. En estos momentos se va a cerrar el chat para que sea un poco más organizado. Entonces los invito a que las preparen para que posterior a la conferencia yo se las pueda dirigir a Luis Felipe y a Javier. Bueno, sin más preámbulo, le doy la palabra a Javier Pérez de Bestolid. Paola, buenos días. Bueno, agradezco enormemente a la Asociación del Consejo de Agro Plásticos por esta oportunidad que me brindan de poder estar con ustedes nuevamente compartiendo estos espacios de bastante interés para el crecimiento de nosotros como individualmente, pues como profesionales, como compañías y como sector. Bueno, hoy la idea de hoy es complementar un poco la información que de pronto ya habíamos venido entregando en ciclos anteriores o en webinars anteriores. Iniciamos con el ciclo de vida de las tuberías de PVC donde pudimos compartir un poco acerca de los beneficios o los impactos positivos que podría tener el PVC a lo largo de su ciclo de vida. En este caso, pues vamos a hablar de la construcción sostenible. Voy a hacer una breve introducción sobre el material, sobre estos impactos, profundizar un poco más en esto. Y pues tendremos la... le daremos paso a Luis Felipe, que es básicamente quien va a presentar a través de las diferentes estructuras habitacionales que ellos realizan o que ellos fabrican, cómo el PVC se adapta a la construcción sostenible. Entonces, siguen, por favor. Bueno, entonces, cuando hablamos de sustentabilidad, es imprescindible tener en cuenta los tres conceptos que esta abarca y es la forma en que se relaciona una mitigación de los posibles impactos ambientales, los beneficios sociales que se puedan presentar y también los diferentes manteniendo pues un desarrollo económico. En este sentido, vamos a hablar de... vamos a hacer una breve introducción de cómo el PVC en términos económicos se adapta a las necesidades de la construcción sostenible. También cómo este puede tener un menor impacto también respecto a otras opciones del mercado y cómo este es totalmente fiel para solucionar los principales retos del mundo. Siguiente, por favor. Entonces, empezaremos por mostrar cómo el PVC... Siguiente, por favor. Cómo el PVC a lo largo de su ciclo de vida presenta ciertas... ¿Verdad? Ya. Bueno, gracias. Perfecto. Entonces, para ejemplarizar, ¿cómo el PVC se adapta o es una de las principales opciones en términos económicos dentro de las diferentes aplicaciones para las que es usado? En el ciclo, en la conferencia pasada sobre tubería, habíamos nombrado algo de cómo se ejemplariza o cómo se podría monetizar los diferentes impactos positivos que tiene el PVC a lo largo del ciclo de vida. Y para esto nombramos un producto, perdón, nombramos un estudio que se llama El Coste del Producto, que ha sido desarrollado por un profesor italiano que se ha pedido Marangoni, en el que él básicamente ha acogido cada una de las partes del ciclo de vida del PVC y las ha monetizado. Y las ha comparado contra otras aplicaciones, con las mismas aplicaciones hechas de otros materiales. Entonces, en este caso, digamos, para tuberías de transporte de agua potable y también para tuberías sanitarias, él ha tomado los diferentes eslabones del ciclo de vida de un producto, de la cadena de un producto, y teniendo en cuenta desde la cuna, podríamos decir, perdón, desde que una persona compra su producto, porque acá la visión es cuánto cuesta poseer un producto para una persona, entonces, cuando lo está comprando, vienen todos los costos asociados a desde su fabricación, es decir, desde la cuna hasta la puerta, por decirlo así, del consumidor final, y posteriormente, cuánto costará desde que el consumidor final lo ha utilizado y queda hasta su final de vida el producto. En esto él ha establecido y se ha realizado un estudio, y entonces, digamos, en el caso de la tubería de agua, de agua, de transporte de agua potable, tenemos etapas como la compra, la instalación, el desmantelamiento de la anterior tubería, en caso de que haya sido, que sea desmantelamiento, digamos, que no estamos, que estamos hablando de un reemplazo, que no estamos hablando de una instalación nueva, pues en caso de que sea una instalación nueva, pues no se tiene en cuenta este ítem, el uso, el mantenimiento, y al final, cuánto me cuesta tener un producto. Entonces, cuando ustedes comparan en PVC, tenemos tuberías de los mismos diámetros, digamos, acá vamos a ver la tubería de 300 de diámetro, lo comparamos contra fibra de vidrio, lo comparamos contra hierro útil, y se dan ustedes cuenta que al final, el costo del PVC es 9.3% más económico que la fibra de vidrio, y puede llegar a ser 27.1% más económico que el hierro ducto. Entonces, aquí podemos empezar a ver cómo el PVC, en términos económicos, a lo largo de su ciclo de vida, cuando se han monetizado, por decirlo, los impactos se han monetizado, no hablamos de monetizar los impactos, sino se han monetizado el costo que tiene para una persona que adquiere un producto, a lo largo de cada una de sus etapas, y por supuesto, a lo largo de toda la vida del producto, el PVC termina teniendo un comportamiento que es más económico para la persona que lo está comprando. Ahora, igual, cuando vamos a ver en el costo total para una tubería sanitaria, y vemos las mismas etapas, en la columna de la izquierda vemos las etapas, y ya después en cada una de las filas podemos ver los diámetros, se compara en este caso para cuando tenemos tubería sanitaria, lo comparamos con tubería de concreto y con tubería de arcilla, podemos ver que para un mismo diámetro, que podría ser en este caso, comparémoslo, el de 630, es 9.4% más barato, o es más económico o menos costoso para el dueño del producto, a lo largo de su ciclo de vida, el PVC es 9.4% más económico que el concreto, y en el caso de la tubería de 630 milímetros de diámetro, es 19.7% más económico que la tubería de arcilla. Entonces empezamos a ver en dos de las aplicaciones más utilizadas, cómo el PVC presenta un comportamiento favorable para la persona, al consumidor final en términos económicos. Siguiente. Bueno, ya va a aparecer la siguiente diapositiva. En la siguiente diapositiva vamos a hacer la comparación, en este caso, con un marco, con marcos de ventana, teniendo en cuenta que el 75% de las aplicaciones del PVC están orientadas a construcción. En este sentido están orientadas con, estamos viendo tubería y marcos de ventana. Entonces, en este caso, pues estamos viendo los marcos de ventana donde se hace una comparación entre PVC, madera y aluminio. Pero aquí es también muy importante ver un tema, y es que esta comparación para marcos de ventana ya no se hace solamente en el análisis del costo que tiene a través de cada una de sus etapas el producto, sino que aquí se hace también a partir de un periodo de retorno. Es decir, cuando yo adquiero una tubería de PVC respecto a una tubería de aluminio y respecto a una tubería de madera y la comparo con el precio, con la instalación, con los intereses, con el mantenimiento y empiezo a ver todos esos flujos de caja. Pero adicionalmente, tengo en cuenta lo que yo estoy salvando en energía o lo que estoy ahorrando en energía a través de cada una de las etapas de ese ciclo de vida y al final, pues puedo sacar un valor presente neto y puedo hacer un análisis a partir de ese valor presente neto de cuánto es mi periodo de retorno. Encontramos que cuando una persona adquiere un marco de ventana en PVC, tiene un periodo de retorno favorable por muchos años respecto a la madera y al aluminio. Entonces, por ejemplo, en PVC, en esta referencia de marco de ventana, como el que ven acá, en color azul, tiene un periodo de retorno de 12 años en PVC, mientras que en madera tiene 27 y en aluminio tiene 22. Ya Luis Felipe entrará a mostrar otras bondades del PVC que también hacen que la comparación no solamente se da en términos económicos, digamos, de esa monetización a lo largo de cada uno de los eslabones del ciclo de vida y en este caso del periodo de retorno, sino que también se da en otros beneficios respecto a estos otros materiales, también en su uso, en su aplicación posteriormente en estructuras habitacionales. Pero aquí es muy importante ver cómo el PVC tiene, en algunos casos, llega a tener 10 y 15 años de ventaja en términos del retorno de la inversión respecto a otros materiales. Y esto teniendo en cuenta que el PVC también presenta un... Esto está siendo analizado en un periodo de retorno de 30 años, ¿cierto? Y teniendo en cuenta que el PVC tiene una vida útil mucho mayor a 30 años. Siguiente, por favor. Esto entonces, como lo comentaba, la sustentabilidad del PVC, viéndola desde sus tres componentes, económico, ambiental y social. Digamos, en términos económicos, relacionado también un poco con la parte ambiental, lo que les acababa de mostrar del costo de poseer un producto. Es un muy buen ejemplo que nos permite evidenciar cómo el PVC se comporta de manera favorable en términos económicos y una parte asociados a términos ambientales. Pero si vamos a hablar estrictamente de los términos ambientales del PVC, quiero resaltar seis componentes importantes. El primero, en términos de energía. Aquí vamos a hablar de producción del PVC. No vamos a hablar de la transformación solamente porque la transformación ya hablaba Felipe. En términos de producción del PVC, es importante recordar que el PVC está con un 60% de cloro y en un 40% de etileno. Cuando nosotros vamos a hablar del consumo de energía, el consumo de energía está asociado con las emisiones. El PVC tiene una gran ventaja y es que el PVC está hecho a partir de un subproducto como es el etileno, ya les voy a nombrar por qué, y está hecho a partir del cloro, que el cloro, cuando se obtiene el cloro de la sal, se permite obtener otros ciertos elementos que pueden ser utilizados dentro de la industria química en un amplio portafolio de productos que son indispensables para la vida diaria. Entonces, y cuando hablamos de energía, teniendo en cuenta que el PVC está produciendo esta comprensión principalmente por cloro y por etileno, esto implica que nosotros no tenemos que utilizar un proceso para obtener materias primas específicamente para obtener PVC. El etileno se obtiene a partir del gas natural líquido, ese gas natural líquido produce un subproducto, es principalmente extraído con fines energéticos, de producción energética, y al ser utilizado con fines de producción energética, tiene un subproducto que es el etálogo, y el etano se convierte, se obtiene el etileno. Entonces, estamos obteniendo una de las principales materias primas para la producción del PVC, la estamos obteniendo de un subproducto proveniente de la obtención de una materia prima requerida para la producción de energía. Y adicionalmente, la sal, pues es uno de los componentes con mayor presencia a través de, en el planeta que no requiere específicamente un proceso minero para extraerla o un proceso minero demandante de recursos naturales para ser extraído y que sea extraído solamente para ser utilizado para producir PVC. Entonces, estos dos componentes nos dan la posibilidad de obtener un producto con una energía incorporada menor a los productos competitivos o a las otras resinas competitivas. Segundo, al tener menor consumo de energía o de menor energía incorporada dentro de la producción de la materia prima, yo tengo menor o se obtiene menores emisiones porque las emisiones generalmente están asociadas a procesos de producción de energía o la energía que yo estoy consumiendo para producir mi producto y que es la energía incorporada. Segundo, tercero, a la hora de la ciencia de los materiales, cuando el PVC tiene miles de ventajas que desde su concepción permite que se cumpla con dos principios básicos con dos principios básicos de la economía circular que son los siguientes, el ecodiseño y la reciclabilidad. Y es que desde su concepción el PVC está hecho para que sea compatible con material reciclado posteriormente cuando vaya a ser transformado y que pueda ser reciclado posteriormente a su transformación. Y esto hace parte del ecodiseño. Esto le permite a un transformador a su vez cuando va a obtener una aplicación final poder ofrecer productos que sean fácilmente reciclables en el mercado y que adicionalmente también pueda tener en cuenta o pueda emplear esas ventajas de las que estamos hablando. Productos que requieren, tienen menor energía incorporada y que a su vez requieren menos emisiones y que a su vez producen menos emisiones. Entonces, todo esto facilita el ecodiseño no solo en el tema de cómo yo estoy produciendo y el producto final que tengo que pueda ser reciclable que sea fácilmente incluido dentro de los diferentes ciclos de la economía circular o de los flujos de la economía circular sino que también a nivel de proceso puedo tener un producto con menor impacto ambiental. En términos de reciclabilidad pues lo hemos nombrado en diferentes exposiciones sin embargo lo recordamos el PVC puede ser reciclado hasta ocho veces sin perder sus condiciones mecánicas. y ya Luis Felipe también hablará cómo ellos tienen la capacidad de producir estructuras habitacionales que pueden ser posteriormente recicladas y que pueden ser manejadas con material reciclable. Y en términos de eficiencia de recursos el PVC al ser un material liviano después de que es transformado pues requiere también menor consumo de energía tanto en su transformación como en sus aplicaciones finales. Siguiente por favor. Esto en términos ambientales. Y ya para finalizar esta breve contextualización de la sustentabilidad del PVC pues miremos un poco el contexto social y es cómo el PVC se constituye en uno de los materiales con mayores aplicaciones para resolver los retos del mundo y a su vez está en línea con los objetivos de desarrollo sostenible. También tuvimos la oportunidad de tener una una visión muy rápida en la exposición pasada sin embargo pues aquí también lo quería mencionar porque solo para traer aquí como ejemplo seis de los objetivos de desarrollo sostenible tienen la capacidad de trabajar en términos de reducción o eliminación de la erradicación de la pobreza ya Luis Felipe va a mostrar cómo sus estructuras resuelven un problema que es el déficit de vivienda en los países en vida de desarrollo e incluso en países digamos desarrollados también ayuda a resolver los problemas de déficit de vivienda o el mejoramiento de las de la de la del déficit cualitativo de vivienda también las aplicaciones de PBC son utilizadas ampliamente utilizadas en los sistemas de riesgo de precisión esto ayuda a reducir las pérdidas y fugas de agua en la producción de alimentos es también el PBC es supremamente o es altamente utilizado en aplicaciones médicas digamos ahorita en momentos de esta crisis de esta pandemia podemos ver que es utilizado desde mascarillas pero también se ha resaltado su uso para bolsas de sangre para bolsas de suero para equipos de benoclisis para cánulas máscaras de oxígeno en el en el número 6 es el material preferible o de mejor desempeño para el transporte de agua potable y de agua de agua residual el PBC también en términos de ciudades sostenibles y ciudades resilientes pues participa no solo con temas de como ustedes lo van a ver de aplicaciones para construcción en un 75% como el nombre de tuberías pisos tejas marcos para ventanas también participa en términos de cableado y de otro montón de aplicaciones que ayudan a reducir el consumo de energía y que presentan ayudan a mejorar el desempeño técnico técnico de las edificaciones y al final en temas de alianzas o de producción sostenible pues en la industria del PBC desde las diferentes instituciones en cada uno de los países de Latinoamérica en Europa a través del Vinyl Plus en Estados Unidos y Canadá en el Vinyl Institute en Asia con el PBC genera diferentes alianzas que ayudan a mejorar la producción del PBC su uso y su posterior gestión postconsumo entonces esto simplemente para mostrar rápidamente las tres aristas de la sustentabilidad desde el PBC para darle paso a Luis Felipe que nos pueda explicar ya específicamente el tema de construcción y desarrollo de unidades habitacionales como el PBC presenta un gran desempeño en términos de sustentabilidad Muy bien buenos días voy a comentarles pues brevemente un resumen de la compañía Sembla la cual represento estamos ubicados en Cartagena hace 23 años venimos pues desarrollando múltiples proyectos en la región en el continente y hemos llegado a otros continentes también como lo vamos a ver ahora tenemos líneas de extrusión para perfiles de muros puertas ventanas cubiertas cielo raso pérgolas pues hay muchas aplicaciones para construcción pues su gran ventaja es el bajo mantenimiento y alta resistencia a condiciones ambientales agresivas desde Cartagena tenemos un punto estratégico para el despacho de proyectos atendiendo múltiples usos aplicaciones no solo vivienda industrial y pues también hospitalario vamos a ver ahorita todas las diferentes formas y usos que podemos dar con este sistema constructivo nuestros proveedores pues de muy alta especificación nos permiten garantizar un material que va a ser estable durante su vida útil digamos durante los años de uso va a ser estable va a soportar los rayos UV que en la región y en el trópico en el Caribe son muy agresivos pues va a soportar estas condiciones así mismo que ofrecemos una solución constructiva de muy bajo mantenimiento eso pues viene a ser a largo plazo muy interesante y una ventaja cuando lo usamos en construcción vamos a ver un corto video que representa como el PVC lo tenemos en todas las actividades de nuestra vida estamos inmersos digamos en constante contacto con materiales pues que vienen del PVC Gracias. Gracias. Entonces, partiendo de este material que tiene múltiples ventajas, tal como el ingeniero Javier mencionó, pero asimismo vamos a ver durante la presentación, el concepto de trabajar en forma modular. La arquitectura, el futuro de la arquitectura no puede concebirse sin tener en cuenta el futuro de la industria de los materiales de construcción. Es así como construir modularmente se hace mucho más eficiente, pues se desarrolla una etapa de la construcción en fábrica, en un sitio controlado, donde vamos a tener menos inconvenientes que los que se tienen en un sistema tradicional. No vamos a tener las dificultades iniciales de obra, sino que ya llegamos con una etapa avanzada en el proceso de construcción. Esta forma de construcción permite un uso muy adecuado de los materiales, pues todos los materiales se van a fabricar exactamente de acuerdo al diseño del proyecto. Para estos, este tipo de proyectos y tecnologías requiere un poco más de trabajo en el diseño, un poco más de trabajo preliminar en oficina, ya que se llega al sitio de la obra a desarrollar la obra. No se improvisa como muchas veces sucede con los sistemas tradicionales y esta improvisación es la que genera costos adicionales, pues porque son, no está tan medido como sucede con estos sistemas modulares industrializados. Asimismo, es importante tener en cuenta cómo la cantidad de mano de obra es menor, el desarrollo del proyecto es mucho más limpio y en estos momentos, digamos, de nuevos protocolos en construcción, se implica que cada vez deba haber menor cantidad de mano de obra y mayor distanciamiento entre ellos. Entonces, este tipo de tecnologías permite solucionar ese tipo de nuevos requisitos. Es importante entender que la construcción modular no va a comprometer ni va a limitar el diseño del arquitecto. Estos sistemas de PVC se adaptan de acuerdo a la propuesta en diseño del arquitecto. No hay límites, es totalmente flexible y pues ahora vamos a ver algunos de los ejemplos. Como inicialmente mencioné, se pueden desarrollar muchos materiales para construcción en PVC, los muros, las cubiertas, las puertas, las ventanas, pisos, pérgolas, cielo raso. Hay múltiples gamas de aplicaciones con este producto, pues su alta resistencia, bajo mantenimiento, permiten que sea, como dije, también adecuado para este tipo de usos. El sistema de muros consiste en un molde de concreto, esto es una formaleta, una formaleta de PVC que vamos a llenar de concreto y el acabado va a ser este revestimiento en PVC que, como he dicho, aguanta la humedad, no tiene problemas de corrosión y nos ha permitido trabajar en lugares, pues, muy selváticos o donde las condiciones ambientales son muy agresivas. Así mismo es muy versátil porque podemos usarlo sin el concreto, sino con una estructura metálica, de tal manera que esta edificación pueda armarse y desarmarse cuantas veces sean necesarios para transportar. Tengo ejemplos que vamos a ver más adelante de cómo se recuperan estos materiales en un 100%. Este es un video del concepto del sistema constructivo. El sistema constructivo RBS de acento es una solución práctica que se adapta a cualquier tipo de proyecto. Las paredes y cubiertas se levantan rápidamente. Su construcción no exige mayores condiciones. No necesita mano de obra calificada. Reduce el uso de maquinaria a pesar. Utiliza herramientas comunes. Gracias a que el tiempo de construcción es rápido. El sistema funciona con los tiempos. Los paneles aplicados a partir de materiales termoplásticos de última generación se elaboran a la medida de cada proyecto, dando generar desperdicios y optimizando materiales. Su versatilidad y resistencia permite que los perfiles sean vaciados en concreto, como una formaleta, para el desarrollo de construcciones permanentes, o como una alternativa liviana, susceptible de ser desmontada y transportada a cualquier lugar. Todo esto se traduce en mayor economía para el constructor. Bueno, con respecto a la sostenibilidad del material y el sistema constructivo, les cuento que en el año 2018 se certificó un proyecto desarrollado con este tipo de tecnología. En este proceso se evaluaron aspectos de sostenibilidad como el ahorro de agua durante el proceso de instalación, el ahorro del consumo de energía durante la construcción, y también hubo una revisión durante un año del comportamiento de los materiales frente a las condiciones ambientales. Esta casa fue construida en Tenjo. Este tipo de edificación, al ser tan hermética y tan aislante, permitió mantener un microclima dentro del espacio, lo cual le daba confort a sus usuarios. Asimismo, se evaluó rapidez de instalación y la generación de residuos, que fue mínima. También el impacto positivo que tuvo sobre la comunidad, pues se logró incluir trabajadores locales durante el desarrollo de este proyecto. Es importante entender que el PVC no es un plástico de un solo uso. En este caso, pues como les mencioné, para edificaciones livianas, se puede armar y desarmar cuantas veces sea necesario, recuperando un 100% del material. Asimismo, el PVC, pues, su vida útil puede llegar a 100 años, y pues como mencionaron ahora, como le dijo Javier, puede reciclarse hasta 8 veces. Entonces, tiene unos ciclos de vida muy largos. El material tiene una alta eficiencia en aislamiento térmico, pues tiene baja conductibilidad de temperatura, lo cual lo hace un envolvente, la piel del edificio, de muy alta eficiencia. Es decir, con un buen diseño bioclimático, nuestras edificaciones pueden tener un comportamiento pasivo, es de ahorro energético. Por eso mismo, nuestro PVC o el panel, el muro, tiene solo 64 milímetros de espesor, lo cual, con una menor masa, digamos, un menor tamaño de muro, nos permite una alta capacidad de aislamiento. Esto es óptimo para proyectos de vivienda social, donde con sistemas tradicionales tenemos muros de 12 centímetros. En este caso, tenemos de 6.4 centímetros, lo cual permite ahorro en espacios que, para el caso de vivienda social, son muy valiosos estas áreas adicionales. Como dije, pues, el material se fabrica exactamente de acuerdo al diseño, por lo cual no se genera escombro como se genera convencionalmente. En una edificación tradicional puede llegarse a generar hasta un 30% de desperdicio. Estamos llegando a un punto donde ya los botaderos no dan abasto ante tanta contaminación que se está generando por la construcción. Mientras que con este sistema constructivo podemos llegar a tan solo un 2% de desperdicio en obra. Y, por último, pues, dentro de los compuestos, la sal, que es uno de sus mayores, digamos, compuestos en el PVC y es un recurso natural y abundante en el planeta. Quiero presentarles unos diseños modulares que ha planteado Assembla, pero asimismo algunas edificaciones construidas con nuestro material. En este momento, pues, de crisis sanitaria se ha visto relevante la solución con sistemas constructivos modulares de rápida instalación, pues las exigencias de los proyectos no dan abasto, digamos, no están dando el espacio para que se tomen los tiempos tradicionales en la ejecución de obra. Así mismo, la asepsia del PVC es una solución óptima para este tipo de requerimiento. Fue por eso que con el arquitecto Tomás Villa, quien nos apoyó en su proceso de diseño, hicimos la siguiente propuesta. ¡Gracias! 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 Para esta propuesta, el arquitecto tuvo en cuenta lo liviano del material, lo hermético que se genera, los espacios herméticos que generan con este tipo de construcciones, y la asepsia. Digamos, eran puntos fundamentales para escoger este tipo de material para este tipo de solución. Adaptable, digamos, la forma en que está modulado permite adaptarse a diferentes áreas, espacios y requerimientos. Puede crecer y, eventualmente, cuando pase la urgencia, este material podría reutilizarse para oficinas, salas de ventas, aulas, viviendas. Es eso, digamos, parte de la versatilidad que ofrece esta solución. En Colombia hemos venido trabajando con el Ministerio de Protección Social y con el Ministerio de Salud, desarrollando proyectos a lo largo y ancho del país. Hemos trabajado en La Guajira, hemos trabajado en Cauca, en el Chocó, en lugares de muy alta humedad, de difícil, digamos, logística para el transporte. Entonces, un material de rápida instalación es una solución obvia. Digamos, también los contratistas enfrentan situaciones de orden público complejas. Entonces, buscan este tipo de alternativas industrializadas para llegar a estos lugares. No solo el transporte fluvial, muchas veces con topografía compleja, tienen que llegar al lomo de mula, llevar el material en condiciones muy difíciles. Estamos hablando de un muro que pesa 8 kilos metro cuadrado, comparado con un sistema tradicional que puede llegar a pesar 80 kilos metro cuadrado, 10 veces menos peso para transportar, y esto se vuelve fundamental en los costos para este tipo de proyectos. Así como hemos tenido bastante éxito con salud, hemos trabajado también en vivienda. Hemos logrado democratizar el nivel de acabados de las viviendas. Desde viviendas de interés prioritario, hemos llegado a edificaciones de mayores niveles socioeconómicos. Fundamentalmente, se trata de la rapidez de instalación, que para todos estos niveles es importantísimo. Así también hemos trabajado y desarrollado proyectos en el Caribe, donde la norma, digamos, de antihuracanes se cumple. También en Costa Rica hemos logrado cumplir con la norma de sismo resistencia, que es muy similar a la de San Francisco, Estados Unidos, es muy estricta, y nuestro sistema cumple con esa norma. Y aquí en Colombia cumplimos con la NSR 2010, que es una de las últimas normas que hay para sismo resistencia. Aquí hago un paralelo, como se construye normalmente en vivienda social, comparado con los proyectos sociales que hemos hecho con los sistemas constructivos Assembla en PBC. En los sistemas tradicionales, implica mayor tiempo de desarrollo de obra y más costos administrativos, pues se generan más imprevistos. Como les dije, el sistema constructivo ya llega adelantado a la obra, ya llega, digamos, con una etapa de fabricación que permite que sea mucho más rápido y esto se traduce en costos administrativos. Como dije también anteriormente, la menor cantidad de obra tiene un impacto muy positivo en los presupuestos. Asimismo, no necesita acabados, pues estos acabados ya vienen de la fábrica. Entonces, en los sistemas tradicionales, implica unas actividades adicionales para generar filos, remates y las pinturas, pues para darle un aspecto final a la edificación. Esto, pues implica más costos también. Y el aislamiento térmico es evidente en nuestro sistema comparado al bloque, que este bloque tiene una, digamos, absorbe mucho calor y al final del día lo transmite al interior de la vivienda, afectando el bienestar de los usuarios de este proyecto. En Colombia también están usando sistemas como formaletas metálicas para, digamos, la vivienda social y hemos hecho comparativos reales en sitio. Para fundir tres casas, llenarlas de concreto, con la formaleta convencional, se requieren alrededor de 50 personas, mientras que nuestro sistema constructivo requeriría 25 personas. Asimismo, la etapa de acabados es crucial y es necesaria en la formaleta metálica, mientras que, como he dicho, en el nuestro ya es un acabado de sistema. Con el arquitecto Tomás Villa también se hizo una evaluación de lo que existe actualmente en la vivienda social. Las limitaciones en cuanto a diseños, áreas, las propuestas de ampliación limitan mucho las propuestas arquitectónicas, afectan la iluminación y la ventilación natural de las edificaciones. Inspirados o tomando como referencia un proyecto desarrollado en Brasil para vivienda social, la propuesta incluye el patio posterior al corazón de la vivienda, es decir, la involucra con todas las zonas sociales, dándole mayor riqueza, iluminación, ventilación. Tomando esta referencia, pues se llega a una propuesta donde además su ampliación sería un segundo piso, a segundo nivel, no hacia el patio como se hace convencionalmente, duplicando el área construida, aprovechando mejor el espacio y sin sacrificar la iluminación y la ventilación natural. Es así como se llega a esta propuesta, que es una modulación que permite, pues, el transporte en camión. Ahora les voy a mostrar cómo gran parte de la edificación, casi el 40%, se desarrolla en la fábrica, como dije, en un ambiente controlado, donde, pues, nos va a permitir garantizar más la calidad de la edificación y adelantar el proceso en sitio. Es así como, con unos elementos estructurales, ensamblamos el panel, le ponemos, pues, unos refuerzos para que tenga la posibilidad de ser transportado, tal como lo estamos viendo aquí, ya lo hemos hecho en otros proyectos, por lo tanto, la propuesta es supremamente viable. Llegar ya con gran parte de la edificación adelantada a sitio es una ventaja, pues, muchas veces en estos proyectos la ubicación dificulta el transporte de la mano de obra y esto genera costos, entonces, aquí estamos reduciendo significativamente el tiempo de trabajo en sitio y ya en sitio se rematan las otras actividades como los muros faltantes, las instalaciones eléctricas, hidráulicas, la cubierta y aquí, pues, vemos la propuesta del patio como corazón de la vivienda. En esta propuesta arquitectónica cabe resaltar que es, estamos dignificando la vivienda social, no solo con el material que como hemos dicho es de muy bajo mantenimiento, es aséptico, no va a necesitar pintura en familias vulnerables que van a, no van a necesitar invertir en mantenimiento periódico, sino que el material con agua y jabón va a permanecer perfecto. Asimismo, estamos ofreciendo una gran riqueza arquitectónica, ventilación, iluminación y pues, todas estas ventajas van a tener un impacto muy positivo sobre las comunidades. Experiencias reales ya hemos tenido basados en diseños convencionales, pero utilizando nuestro sistema constructivo. Hemos, somos testigos de cómo dignifica y mejora la calidad de las casas en cuanto a su comportamiento de temperatura. Hemos desarrollado proyectos en muchos departamentos en el Caribe y en otros países, en Venezuela, en Panamá y en la región latinoamericana hemos logrado trabajar en proyectos sociales, pero por ejemplo, proyectos en zonas inundables donde están elevadas las viviendas sobre palafitos. En este caso, cuando la inundación llegue a sobrepasar el nivel al cual se construyó la vivienda, el muro no se va a ver afectado por el agua, pues tiene una muy alta resistencia a esta condición. Entonces, estamos ofreciendo una solución de muy alta especificación. Así como hemos trabajado en vivienda social, pues también hemos trabajado en otros tipos de proyectos, casas de campo, hemos trabajado en viviendas fiscales de más de 20 años de construidas y que pues a la fecha no han gastado un solo peso en pintura y mantenimiento. En condiciones, por ejemplo, en San Andrés donde tenemos salinidad perimetral todo el año, las temperaturas, la radiación UV es muy agresiva y se mantiene estable el material. Ampliaciones, proyectos particulares, pero también como mencioné con gobiernos, como se trabajó alguna vez en Venezuela donde se hicieron más de 3.500 viviendas, en Panamá ya van más de 7.000 viviendas construidas, entonces hemos trabajado también a niveles muy amplios digamos proyectos macro. Todas estas ventajas también son súper interesantes para aplicarlas en educación, la rapidez de instalación, llegar a lugares de muy difícil acceso, hemos trabajado con el Ministerio de Educación, con la Organización Internacional para las Migraciones donde se han logrado desarrollar proyectos bioclimáticos, es decir, aulas que conservan temperaturas adecuadas para que los estudiantes tengan un espacio óptimo para el desarrollo del conocimiento. Hemos trabajado en el Chocó, en Cauca, en Nariño, lugares de muy alta humedad, en el Chocó pues tenemos experiencias donde con las edificaciones convencionales, con las cubiertas metálicas, cuando llovía, la clase se veía interrumpida, pues el profesor no podía hablar por el ruido que se generaba con este techo metálico, mientras que con la cubierta de PVC el aislamiento ha sido totalmente, ha sido muy radical, a diferencia del sistema tradicional. Entonces, con la cubierta de PVC se reducen los decibeles dramáticamente, permitiendo un ambiente mucho más adecuado para las clases. Así como hemos trabajado en lugares de muy difícil acceso, también hemos trabajado en ciudades principales, por lo general haciendo edificaciones temporales, por ejemplo, cuando se necesita en una universidad o en un colegio el refuerzo estructural, hacemos rápidamente aulas provisionales para atender a los estudiantes mientras que arreglan la edificación principal y después de dos años este material se reutiliza en otro tipo de uso. Un día es aula y el otro día puede ser un puesto de salud o otro tipo de uso. También hemos llegado a la industria. En la industria pues todas las ventajas mencionadas, la modularidad es una ventaja para trabajar en este tipo de proyectos porque también los tiempos de ejecución son muy cortos y definitivamente en sistemas tradicionales no es posible hacer este tipo de proyectos. Quería mostrarles esta última diapositiva donde un proyecto fue una feria de construcción en Azocreto en el año 2016 un cliente la compró para hacer su sala de ventas que después de usarla unos años como sala de ventas se la vendió a un último cliente que está haciendo la casa de su finca que es la foto derecha. Entonces es la versatilidad es la reutilización y es el poco desperdicio que se genera con este tipo de materiales. bueno hasta aquí fue la presentación y cualquier duda pues estoy aquí atento. Listo muchísimas gracias Luis Felipe y Javier por su presentación realmente fue bastante fructífera creo que nos quedaron nos quedaron unas dudas resueltas en general los videos también muy educativos y bueno invitamos a los asistentes a que realicen sus preguntas las formulen a través del chat yo las estaré transmitiendo ya recibimos una pregunta Carlos Briñez ¿qué tan cierto es que los vapores de las partes plásticas son fuentes cancerígenas y si este material en PVC puede llegar a serlo? Javier responde o respondo yo Javier si está bueno acá nosotros tenemos diferentes estudios donde se hace el tema de transferencia de posibles elementos que podrían ser cancerígenos para supuestamente cancerígenos y realmente la emisión de la posible transferencia es menor en partes por millón a la exigida por la ley ya existen estudios a lo largo del tiempo acerca de este tipo de noticias que se han generado o de mitos que se han generado a partir de pronto de posiciones comerciales encontradas o demás pero básicamente no los estudios por el momento no demuestran que a partir del uso del PVC se genere una transferencia que pueda ser letal o que pueda generar un tipo de enfermedad cancerígena para el usuario bueno y desde Assembla puedo contar que en la empresa ya casi 24 años de vida aquí en Colombia en Cartagena hay operarios que llevan este mismo tiempo trabajando pues con las resinas con los productos y no ha habido ningún caso de esta naturaleza listo perfecto Ricardo Santana pregunta ¿quién fabrica los paneles y cómo se recicla el PVC para fabricarlos? bueno la fábrica Assembla en Cartagena tenemos un molino donde hay un reproceso podemos reprocesar PVC por lo general sobrante de otros perfiles que fabricamos en la planta es decir cuando hacemos perfiles de ventanas hay sobrantes este lo molemos y lo hacemos parte del panel del muro es decir el panel de muro de Assembla tiene 30% de material reciclado y Acoplásticos tiene una asociación para que compra el PVC para reutilizar yo también quisiera aquí agregar que a través de los diferentes programas post-consumo que nosotros hemos venido desarrollando con nuestros clientes como parte de la responsabilidad extendida del producto que nosotros manejamos contamos como ya lo habíamos nombrado en anteriores webinars con un gestor que se encarga de recoger el material el material de PVC que producido por nuestros los diferentes clientes con los que nosotros tenemos programas de aprovechamiento de residuos post-consumo lo beneficia y se los entrega a los clientes con las características que ellos lo requieren para ser incorporado dentro de sus procesos dentro de este tema empezamos con tubería Assembla ha venido trabajando también en la incorporación de material pre-industrial y post-consumo cuando perdón pre-consumo y post-consumo cuando hablamos de pre-consumo estamos hablando prácticamente de scrap del proceso de fabricación y también post-consumo porque la idea es que cada uno de los materiales pueda llevar principalmente material post-consumo lo que nos permita a nosotros garantizar la circularidad del PVC y adicionalmente a eso hemos estado tratando de extender estos sistemas de gestión a otras aplicaciones en el caso de las telas con empresas que vinculan las telas para hacer pisos está pro-quinal y ellos utilizan o tienen pisos donde utilizan la tela vinílica y pueden incorporar cantidades bastante altas dentro del producto final también tenemos ejemplos de casos de calzado y bueno y pues también estamos incorporando en el tema de flexibles de médicos pero acá es importante resaltar lo que nosotros contamos con el proceso de responsabilidad atendida del productor que nosotros tenemos contamos con un gestor certificado que recoge los residuos del PFC los beneficia y se los entrega a productores o transformadores en este caso como asembra en las características que ellos necesitan para incorporarlo dentro de sus productos listo muchas gracias siguiente pregunta dice Pedro Reyes ¿cuál es el valor de dilatación de este tipo de sistema constructivo? el factor de dilatación está súper técnica la pregunta se las debo tendría que o sea tengo yo conozco algunos factores pero diferentes productos obviamente es relativo pues a la masa del material entonces pues hay uno para el muro hay otro para la cubierta y hay otro para los perfiles tubulares tendría que revisar fichas técnicas no es una pregunta que reciba normalmente entonces pues ahorita puedo enviarle a Paola la respuesta y para que se la haga llegar a la persona listo perfecto ahí lo dejamos pendiente Juan Carlos gracias dice ¿cómo se amortigua la expansión y contracción del PBC? bueno tenemos pues precisamente hablando de las fichas técnicas por ejemplo el caso de las pérgolas los tubulares que se usan en pérgolas hay unos coeficientes de movimiento del material y esto se calcula en los elementos digamos de anclaje se considera este movimiento pues para que el material no vaya a sufrir deformaciones en el muro realmente llega a ser pues cuando ya se conforma con el concreto él puede tener algún movimiento muy leve pero no va a generar ni fisuras ni problemas posteriores no va a generar postventa por eso pues ahora verifico exactamente cuál es el coeficiente que tiene el muro y en las cubiertas pasa lo mismo eso tiene desarrollos para los anclajes para cuando el material se mueva pues ya es algo calculado entonces ya existen los elementos para calcular esos movimientos listo Luis Humberto López pregunta ¿han probado PVC espumado para sus perfiles? sé que lo han usado como refuerzos para barandas lo han puesto dentro del perfil tubular PVC ponen estos espumados para darle cierta rigidez para estructura pero no ha sido constante y en el muro no se ha desarrollado hasta lo que yo sé listo Carlos Bustos dice diferencia de costos del sistema constructivo en PVC versus convencional en aplicación VIS VIS sí en vivienda social definitivamente el costo de assembla tiene un porcentaje que puede estar alrededor del 10% por encima sin embargo también hemos tenido resultados muy competitivos cuando las condiciones de la obra son más complejas entonces al llevar el material convencional es más costoso mientras que el nuestro puede ser más económico y cuando el desarrollo de la obra es mucho más rápido esto como dije en la presentación genera ahorros administrativos y podemos llegar a ser mucho más competitivos pero el costo original también tener en cuenta que en Colombia la vivienda social a veces es muy precaria de muy baja calidad entonces estamos comparando un producto totalmente terminado de bajo mantenimiento y larga vida útil con una muy buena especificación muchas veces con un bloque gris muy sencillo entonces hay que saber contra qué nos comparan han venido mejorando la calidad de la vivienda social por lo tanto esto nos ha permitido ser más competitivos pero ahí quisiera agregar un tema y es que en las diapositivas iniciales que se presentaron de los costos de poseer un producto se ve que uno de los rubros principales en donde se disminuye el costo para la persona que obtiene un producto de PVC tiene que ver con su mantenimiento y posterior disposición esto que se debe principalmente pues mantenimiento en el caso de las casas que no necesitan pintura casos son de fácil limpieza adicionalmente a esto pues el tema de desempeño térmico como ustedes también lo veían había un tema en ahorros de energía entonces una casa que tiene un buen aislamiento térmico pues permite también reducir los costos bien sea por calefacción o bien sea por aire acondicionado dependiendo donde se encuentre y adicionalmente el tema de disposición cuando se habla de disposiciones que lo mencionó también Luis Felipe con un ejemplo digamos de una casa que lo utilizaron todo el tiempo como una muestra comercial y posteriormente una estructura perdón como una muestra comercial y posteriormente la convirtieron en una casa entonces el PVC da la posibilidad de un reuso de una realización de un reciclaje tema que no se facilita con una construcción tradicional la energía que se consume para el reciclaje de materiales utilizados en los métodos de construcción tradicional es mucho más alta la que se requeriría en el PVC e incluso el tema de reuso pues como lo acabo de nombrar no se facilita con una construcción tradicional entonces es importante tener en cuenta estos dos términos cuando se va a hacer todo el análisis de cuánto cuesta una vivienda de interés social porque no es solamente el tema cuánto la adquiero sino también lo que me va a costar a mí posteriormente el uso entonces con ese ejemplo que mostramos al inicio se puede también mostrar los beneficios de PVC en el tema económico listo muchas gracias Alexandra Rodríguez pregunta en el sistema constructivo trabajan rellenos como compuestos de carbonato bueno el sistema es un panel con una cámara de aire que permite llenar de lo o sea hay múltiples desarrollos se ha llenado con poliuretano se ha llenado con fibra de vidrio se ha llenado pues como su concepto original fue en concreto es decir tiene la posibilidad de llenarse con la opción que se requiera habría que evaluar si hay alguna reacción entre el PVC y el carbonato no sé es simplemente una evaluación pero es totalmente viable rellenar con cualquier otro tipo de material estos rellenos mejoran el desempeño del muro listo Orlando Peña pregunta tiempo de todos los productos en condiciones de intemperie y garantías ofrecidas bueno Assembla da 10 años directo de fábrica de garantía pero tenemos proyectos de 25 años en el país el sistema constructivo nació en Canadá y pues hace 25 años empezó a hacer proyectos en el Caribe y entre esos pues uno es en Colombia en la facultad de idiomas de la universidad del norte lleva 25 años ese edificio en Barranquilla donde también hay una contaminación ambiental agresiva y alta corrosión y es un edificio que no ha gastado mantenimiento como les digo agua y jabón y por ahí unas 3-4 veces al año si al caso entonces en este aspecto ya el proyecto se pagó en su mantenimiento Juan David Múnera pregunta ¿hasta cuántos pisos la norma permite construir con este tipo de sistema? Cuando usamos el muro como muro de carga hemos llegado a 5 pisos 6 pisos en Panamá y en México se han construido también a esta altura sin embargo se puede hacer un híbrido estructural es decir una estructura principal y de pronto algunos muros de carga o simplemente muros de cerramiento y ahí ya podríamos superar esas alturas o sea simplemente el PVC sería un cerramiento no estructural a un sistema tradicional estructural entonces por eso podemos llegar a cuantos pisos se requiera en el proyecto Perfecto y bueno ya para cerrar la última pregunta Pedro Reyes dice ¿dónde puedo acceder a información o manuales de este sistema? bueno pueden visitar nuestra página que es www.asembla.com.co o me escriben directamente aquí está mi teléfono y está mi correo electrónico Listo perfecto cerramos entonces nuevamente agradecer a los asistentes agradecerles gracias a ustedes a Luis Felipe y a Javier por la presentación por la conferencia por la resolución de las preguntas y bueno los invitamos a seguir haciendo parte de este ciclo de webinar sobre el PVC muchísimas gracias a todos muchas gracias a todos ustedes mil gracias gracias y a todos gracias a todos an